Música Escúchame, escúchame, sabes que no soy perfecto, me amigo que me quiero decir, este es un buen momento, este es un buen momento, este es un buen momento, voy a cargarse de aquí. Música Es un buen momento, voy a cargarse de aquí. Música Es un buen momento, ponen aquí, es en el bajo. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir!